Bueno, persianas, estamos de vuelta en The Long Reach y vamos a continuar con el que posiblemente sea el capítulo final de la serie. He encontrado la contraseña porque básicamente en este juego nos han puesto dos puzles seguidos que son irresolvibles, que los dos son combinaciones que tienes que adivinar de tanto repetir y repetir y repetir, con lo cual he buscado en internet directamente, en vez de estar repitiendo media hora he buscado en internet, al final tienes que buscar en internet las dos, en la de las llaves que era el muérdago, la araña, la vela y el batón de caramelo, esa y luego esta, la de las campanas, que hemos conseguido hacer la campana, lo que no conseguimos fue conseguir esta, y conseguir esta es bastante simple, simplemente le damos la figurita a esta, lo has conseguido, ¿puedo hacer algo más? Sí, ¿puedes ver a Alan ahora? No es el primero en la línea del ascenso, tendrás que esperar. No necesito ascender, solo quiero verle. No es posible, el núcleo es inaccesible para todos, excepto para aquellos que conocen el código. Si quieres yo lo... ni siquiera yo lo conozco, solo el más puro. Bueno, discúlpame, tengo que preparar los ascensos, y aquí el tío este, sí, o sea, lo que yo suponía, o sea, le hace la mierda esta, que yo intenté dárselo, intenté dárselo en el anterior episodio, lo que pasa es que no pude, y ya directamente nos deja en paz y nos da la campana, con lo cual es muy simple ahora, es simplemente venir aquí y poner la campana en su sitio, que era por aquí, lo de las campanas, ¿no? Sí, ponemos la campana esta en su sitio, y hacemos un código, que es la primera campana, la segunda campana, no, 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 es primera campana, campana grande, escudo, la campana grande con la moneda, y luego la campana pequeña, y la puerta directamente se abre. Esto de aquí, no es tan difícil de deducir, por el hecho de que la puerta se va abriendo y cerrando, pero paso de estar aquí media hora para algo que puedo, que es una combinación, vaya. A ver qué nos dicen. Hola, Stewart, me alegra que hayas vuelto. Ya, me imaginaba que no pararía hasta que hiciera algo. Venga, mátame. No duraré mucho. No duraré mucho más. No puedes amenazarme y luego morirte. No puedo hacer nada. No puedo arreglar más vuelos. No puedo arreglar el sistema. He fracasado por completo. ¿A quién le importas? Haz que pare, Shelly. ¿Sabes qué? Ve a mi despacho y llama a este número. Diles que necesitamos limpieza con esas palabras. ¿Para qué? Llamarás a una policía muy concreta. No se ocupa de todo, así que no interrumpas. Después de llamar, ve al núcleo. ¿Sabes dónde está, no? No. Está en la zona recreativa. Tras la puerta blindada. Ve y mátale. ¿Cómo entro? Mierda. Hay un código. El mío no funciona, así que mierda. Llama a este número desde mi despacho. Yo me ocuparé el código. Vale. Tenemos que... Llamar... O sea, no me acuerdo dónde estaban esas cosas. Pero supongo que... Esta es la puerta blindada. O sea, que tendré que ir a su despacho. Que no sé muy bien dónde está. Pero buscando... Esto de aquí es simple. Esto es buscar y ya está. Vale, aquí no es. Ya hemos descartado una puerta. Y así de simple. Vamos descartando el resto. Al principio del juego estaba siguiendo como que en medio el hilo. Pero parece ser que de verdad me ocultan algo. O sea, no al personaje, sino a la historia. Le ocultan una parte. La cual no deberíamos saber. Pero por algún motivo estamos... Adivinando, ¿no? En plan de... Poco a poco. A ver, por aquí debería haber un teléfono. No, aquí no hay. ¿Dónde estará la mierda del teléfono? Igual tengo que subir arriba. Lo que pasa es que la puerta está cerrada. Necesito su despacho. O sea, nada... Nada en concreto. Sino... Su despacho. Ya está. En su despacho tengo un teléfono. Bueno, un teléfono en general también me vale, ¿sabes? No, paso de esta conversación. O sea, necesito un teléfono que es para llamar a la policía. Luego el teléfono es su despacho para conseguir el código de la puerta. Y son las dos cosas que tenemos que encontrar. Y ya está. Se supone en principio que se acaba. Espérate. A ver si va a estar justo en la puerta que me he saltado. Ya está. Todavía no. Ten paciencia, por favor. ¿Qué parte de... ¿Me muero o no has pillado? Joder. Me he metido en la conversación sin querer. O sea, no se me ocurre dónde puede estar. Por descarte. Lo único que... La única opción que te da este juego es descartar. Descartas una cosa a la otra. O sea, y al principio sí que le seguía en plan el hilo de la historia y todo eso. Pero ahora ya ni eso. Solo necesito eso. Ese código y poco más. Madre mía. Y aquí está. Es ese teléfono. La gente de serie está en camino. Vale. Ahora volvemos a donde esa mujer. Que debería tener algún tipo de código para nosotros. ¿Qué es lo que nos hace falta? O sea, lo de la limpieza lo hemos conseguido. Por raro que parezca, lo hemos conseguido. Muriendo. ¿Ya está? Sí. Vale. Ya está. ¿El seguro que conoce el código del núcleo de Jhin? El Jhin. ¿Lo conoce? Sí. Sí. No se encuentra bien. Te voy a mandar a su pesadilla. Vale. ¿Qué hago? Consigue el código. Dios. Se cree que le están interrogando. Así que interrógale. Si puedes averiguar por qué coño cambió el código, hazlo. Pero primero consigue el código. ¿Estás listo? Vamos a ello. Vale. Dame un segundo. Ahora ya no sigo el hilo de ningún tipo. Bonito gorro imbécil. ¿No? Te diré una mierda. ¿Por qué estás tan defensivo, tío? Jhin, tranquilo. Solo necesito el código. Dímelo en el código o mataré a tu familia. ¿Por qué no lo has dicho? Joder. ¿Es? ¿El código tiene seis cifras? Quiero ser libre. Cállate que escúchame. Vete a lamerle el culo a tu jefe. Jhin, tranquilo. Mátame de una vez. Cállate que escúchame. Abajo del sistema. Me encanta. Te drogamos. Bonito gorro imbécil. No. Te diré una mierda. Dime el código o mataré a tu familia. Monstruos. No es más que una niña. Dime el puto código. No te diré una mierda. A ver qué sabes hacer. Quiero un puto abogado. Cállate que escúchame. ¡Piérdete! Jhin, tranquilo. Quiero ser libre. Jhin, tranquilo. Mátame de una vez. Vale, pues tenemos que ir probando. Cuando se pone de esta manera hay que drogarle. Volver a empezar, supongo. Bonito gorro imbécil. ¿No? Te diré una mierda. Háblame de tu hija. ¿Por qué? Yo también tengo un niño. ¿Quieres comparar los intercambios? Adotar después de matar porque no te dije nada. ¡A la mierda! Vale, parece ser que tiene una hija. Bonito gorro imbécil. No te diré nada. ¿Por qué esta zona de defensiva, tío? No lo sé. Los matones, los trajes, la habitación en la que estamos. Eh, pues empieza a colaborar y rápido. Eh, me necesitas vivo. No conseguirás nada si mantengo el pico cerrado. Anda que te jodan. Joder, ya empezamos. Drogarle de nuevo. Tenemos que preguntarle por su hermana, parece ser. Háblame de tu hija. ¿Por qué? Eh, si lo haces, no me sentiré culpable por matarte. No la tienes. ¿Quién te ha hablado de Nora? ¿Ha sido él? ¿Eh? A la mierda. Vale. Estamos consiguiendo información poco a poco. Ahora vamos a preguntarle sobre Nora. Bonito gorro imbécil. No te diré nada. Eh, no te meterás en problemas si te chivas de tu cómplice. Haz lo que quieras. Enciérranos. Oh, mándanos a un gulag o lo que sea que hay vosotros. Espera. ¿Quiénes sois? Eh, ¿cómo he acabado aquí? ¿Qué está pasando? Por favor. Entiendo. Basta. Bonito gorro imbécil. No te diré nada. Ah. Vamos a preguntarle por qué está en la defensiva, tío. No lo sé. Los matones, los trajes, la habitación del estado son precauciones. Aquí. Eh, son precauciones. James, solo quiero hablar. Me necesitas vivo. No conseguirás nada. Se mantiene el pico cerrado. Quiero un... Quiero un puto abogado. Vale, ya empezamos. Drogar. Bonito gorro imbécil. No te diré nada. Dime qué ocurrió. Eh, si no lo supieras, yo no estaría aquí. Queremos oír tu parte de la historia. Habla o tendremos que llamar a tu hija. No te atreves. Vale, basta. Eh, cambié el código de la puerta porque veníais vosotros, capullos. ¿Alguien te lo dijo? Sí, sí le estaba lista. ¿Te ordenó que lo hicieras? No. Explícate. Déjame hablar con mi hija primero. Dime el código para saber hablar con ella. No me lo trago. Abajo del puto sistema. Madre mía. Qué asco me da este hombre, tío. Soy yo y lo mato. Y abro el código con su... Pene. A ver. Háblame de Shelly. Es la persona más inteligente que conozco. ¿Por qué te ordenó que cambias el código? ¿Te ordenó que cambias el código? ¿Enviás más verdad a dar la orden? ¿Cómo lo sabes? Lo sabemos. Habla. Eh, vete a la mierda. ¿Besas a tu hija con esa boca? No te quedes a Nora, por favor. Ya sabes lo que hacer. Vale. Maxwell nos pidió que aumentáramos las fuerzas de señal y cambiáramos el código de la puerta. Dijo que Shelly le envió para evitar dejar un rastro documental. ¿Te suena eso, Shelly? Supongo que por fin entró en razón y decidió terminar la investigación antes de que interrumpierais. O darle a la gente habilidades para trabajar mejor bajo presión. Como ahora. Quiero decir. ¿Aguante? ¿Cuánto? ¿Días? Han pasado cinco minutos. Espera. Hubo un fallo. Eso no es real. ¿Sois todos parte de un sueño? No. No puedo ser. Tuvo razón todo este tiempo. Nunca debí aumentar la potencia. Nunca debimos. ¿Qué? 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 Bonito gorro, imbécil. No te diré nada. Háblame de Maxwell. ¿Es nuestro químico bioquímico? No estoy seguro. El único que tiene las ideas correctas sobre la investigación. ¿Qué ideas? Que llevamos demasiado despacio y con demasiado cuidado. Probablemente os dio la... Bienvenido con los brazos abiertos. Obligaste a Shelly a rendirse. ¿Qué? Shelly tiene razón. Todo se ha ido a la mierda. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que te engañó, imbécil. ¿Has venido a encerrarnos? He venido a acabar con... Esa pedazo de mierda para que todos podamos volver con nuestras familias. ¿Lo hizo? No creo. Está matando a todo el mundo porque al tal Alan se le... Se le ha ido la olla. Es... Por fin. Ah, no sabe el código. Mierda, ¿qué he hecho? No es culpa tuya. Puedes ayudarme. Ayúdame a acabar con todo esto. ¿Qué? No entiendo. Eh... ¿Tú también eres una pesadilla? No lo soy. Shelly, ¿qué está pasando? Escúchame e intenta entenderlo. Shelly, ¿qué está pasando? Ah. No, no. Por favor, no. No quiero hacer daño a nadie. Vale, vale. Hemos salido del sueño. Eh... ¿Qué ha pasado? ¿Estaba a punto de... ¿Shelly? Está muerta. Descansa en lo que sea. Bien. Vale. Vale, vale, vale. Pues vea tontería. Hemos hecho aquí con las campanas, ¿no? Ahora que tenemos el código de la puerta... Sueles ir ahí y abrir la puta puerta de una vez. El tío este está aquí. Ponemos el código. Y vámonos. ¿Vale? Si es otro sueño. Madre mía. ¿Cómo va, gilipollas? ¿Vas a pagar por todo, cabrón? ¿Vas a pagar por todo, cabrón? Eh... Matea Waswell. Matea Waswell. Matea Maswell. No, eh... Sí, Estibar, capullo. Matea Maswell. Eh... Matea Estibar. Matea Estibar. Matea Estibar. Mátame, 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 mátame. ¿Qué cojones te pasa? Eh... Fuera de señal al máximo. Subsistema de Alan conectado. Tres conexiones restantes. Eh... Recogedor de basura sobrecargado. Se recomienda terminar. Términa me... Eh... Términa me pagando. Detente. No puedes... No puedes estar aquí. Todavía he recibido tu ascenso. No estoy enfadado. Admiro tu esfuerzo. Tu... 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 Joder. Tu fervor. Eh... Apartate y te daré tu ascenso. O te... Mato ahora y... Te pudres en el infierno. Kill me to my to mech. Uchimi sabitinig ubrir ney. Apartarte. Ah, yo me aparto. Eh, no. ¿Cómo te mato? Ordenar... Ordenar muerte. No eres tú el que tiene que ascender a Alan. Te mataré si no te apartas ahora mismo. No bromeo. Eh, le daba a matar a Alan, ¿vale? Están, no deberías estar aquí. Se ha terminado. Alan ha desaparecido. Debe haber terminado. Eh, solo Alan puede estar aquí. Quiero decir, Shelly. No puede estar aquí. Eh, solo... Solo es un ordenador, ¿no? ¿Te parece a ti un ordenador? Blasfemia. Eh, quiero decir... Claro que es un ordenador. Eh, tienes que... Irte ahora mismo. Tendré que informar a Shelly. No importa. Eh, es tu superior. Te mandará al infierno. Eh, te despedirá. Joder. Está muerta. ¿De verdad tienes un arma en la mano? Mierda. Eh, vemos lo mismo. Se acabó. ¿Disparé a Shelly? Dímelo. Eh, ¿por qué has actuado con...? ¿Por qué has actuado con sus espaldas? Yo... Eh, no sé qué quieres decir. A la mierda. Lo sé todo. ¿Qué es esto? ¿Ha funcionado? No tengo ni idea. Es... Eh... Se suponía que compartiríamos todas las habilidades y conocimientos. Podríamos haber sabido química, ingeniería y todo eso. Y así fue. Hice un montón de cosas que no sabía hacer. Arreglé la impresora. Lo de meter la batería en el móvil, en el microondas. Las campanas. Y no sé nada de música. Funcionó. Tenías razón. A la gente a la que... A la gente a la que maté no podría haberlo hecho antes. ¿Qué quieres decir? Tú empezaste todo esto. Todo es culpa tuya. ¿Por qué... Eh... ¿Por qué aceleraste la investigación? ¿Quién más ha muerto? Todos menos tú, yo, Jim y Sammy. Espero que estén este vivo. Es terrible. Eh... Mereció la pena. ¿Qué? La investigación fue un éxito. Eh... La humanidad será más fuerte que nunca. Tío, Shelly llamó a los de la limpieza. Se ha acabado. Eh... Sí. Cogerán todo y... La guardarán de forma segura. Nada puede tener... Nada puede tener el progreso. ¿Estás de coña? Eh... ¿Te has olvidado de toda esa mierda? ¿La mierda que has hecho? Pero ahora sabes qué hacer. La gente... Eh... La gente no ha muerto en vano. Joder, Maxwell. Ha muerto gente. Eh... En beneficio de la humanidad. A la mierda la humanidad. ¿Qué te jodan? Esto es peor que mis pesadillas. Eh... Sacrificarán sus vidas por... Un bien mayor. A la mierda tu bien mayor. Yo. Y se acabó. O sea, le seguía el hilo hasta cierto punto. Pero... En este episodio me he perdido totalmente. O sea, he... He captado lo importante. Supongo que tengo que meditar y todo eso. Para... Entender... Todo lo que ha pasado. En este... En estos momentos. En esta serie tan bonita. Pero... Me he perdido. O sea, me he perdido... De lleno. O sea... ¿Se acabó? Creo que sí. Pero un buen juego, ¿eh? Ya quiero decir. Artísticamente está muy bien. Y el hilo argumentario... Estaba bien hasta cierto punto. La he cagado el final. El final del juego. Estos... Últimos tres capítulos que he subido. El final. Puzzles que no se pueden resolver. O sea, puzzles que son combinaciones. Que simplemente tenemos que... Probar y descarte. Que era todo el juego básicamente. Pero al extremo. O sea, lo han subido tan al extremo. Que perdió la gracia totalmente. Seguramente todo el mundo que se haya pasado el juego lo haya buscado en Google. Y ya está. Pero el juego estaba muy bien. O sea, no... No quiero decir que el juego ha sido malo por el último sabor de boca que me ha dado. Porque esto no funciona así. O sea, un juego son... Muchas horas. Son... ¿Cuántas horas? Dos y medio. Tres casi. Ha sido un par de horitas de juego. O sea, que no quiero decir que haya sido malo por la última impresión que me ha dado el juego. Pero sí que me ha hecho perderme en el hilo argumentario. Y ha hecho frustrarme con los puzles. Y se queda en el bar con el gato. El gato que casi le mata. O sea, parece que se ha acabado todo. La mayoría de gente ha muerto. Y el tío se ha quedado solo. Básicamente. Los que no han muerto los ha matado. Bonitos créditos. Tengo la costumbre de cuando hago una serie ver los créditos. Normalmente los intento saltar. Pero cuando hago una serie no es el caso. Me lo tomo para hablar y cosas así, ¿sabes? O sea, que eso. Muy... Es que no sé qué impresión dar. No va a estar ni en mi top 50 del año. Ya os lo digo. Porque el top 10 ya lo tengo prácticamente hecho. O sea, con Far Cry 4 y God of War 4. Ya prácticamente he hecho el top. Pero buen juego. Tenía que haber grabado QB2, tío. En vez de este. En serio, ¿eh? QB2 me lo pasaba ayer. Ayer no. Me lo pasé esta mañana. Supongo que esto lo subiré mañana. O sea, el día 27 subiré este vídeo el 28 por ahí. O el 29, si no. Porque tengo que subir 3 episodios. Y eso. Bastante guay. O sea, a mí me ha gustado. El juego me ha gustado. Y sobre todo porque es cortito. Pero bueno. Está guay. A mí está bien. O sea, me acaba de romper lo que llevaba este año de la pixel art. Me encanta. Con los dos juegos pixel art que me he pasado en serie además. Llevaba una muy buena impresión. Pero este a mí me lo ha roto un poco. O sea, que es. Pues ya está. Se acabó esta serie. O sea, que lo vamos a dejar aquí por hoy. Vale, chicos. Espero que os haya gustado. Como digo, siempre suscribíos. Si no estáis, dale un me gusta si os ha gustado o no me gusta si no os ha gustado. Y nos vemos en mi siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!